Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes las has revelado a los pequeños Sí Padre, porque así lo has querido Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué lindo queridos hermanos Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos Qué cosas escondió Dios a los sabios Es entonces la isabioitea Estábamos hablando de una sabiduría simplemente humana Aquí lo que se está refiriendo entonces Jesús ha escondido, dice a sí mismo, dice estas cosas a los sabios Y entonces aquí sobre todo es el de aceptar a Jesucristo Aceptar, o sea, aceptarle a Él ¿Qué es lo que Dios escondió a los sabios? Porque la sabiduría humana normalmente Quiere o llevalecer Y llegue gente hoy A ver, y llegue gente hoy Por sí mismo O si no algunos te dicen desde una sabiduría humana O sea, pensando Pensando que esa es la sabiduría de Dios El sabio es el que llega a entender quién es Dios Y lo que nos ayuda a entender quién es Dios Es el temor de Dios Temor de Dios no quiere decir No, ese no es el temor de Dios El temor de Dios, ¿saben qué es? Es el respeto total y absoluto Y es el ponerse ante el Señor y decir Así como John, ¿verdad? Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré a la tierra ¿Entienden? Génesis 3, 19 Recuérdate que eres polvo Y que al polvo has de volver Y así En la Biblia encontramos pero cantidad infinita Para darnos a entender Quienes somos nosotros, ¿verdad? Y dice Esto Tu Señor has ocultado a los sabios A los sabios Has ocultado a los sabios Y los has revelado a los pequeños ¿Qué significa entonces el ser pequeño? Y el ser pequeño quiere decir Reconocer la propia pequeñez ¿Quién soy yo? Yo tengo un segmento de vida, queridos hermanos Una fecha de nacimiento Yo, por ejemplo, 27 de julio del 66 Pepe ya nace A las 4 y media de la tarde Dajera Pepe va a ir y escribir IPS Concepción Bueno, y entonces Pepe va a ir al salir al mundo Porque antes ya fui gestado también Nueve meses, ¿verdad? Bueno Pero vamos a decir De ese momento en que salgo al mundo Del seno de mi madre Y bueno ¿Hasta cuándo? Bueno, pero no hay cuándo 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 Pero lo importante Has revelado Y entonces Esto es lo que resalta Queridos amigos La necesidad De afianzarnos Y de aferrarnos en el Señor En Jesús Aceptar a Jesús Aceptar a Jesús Jamás Él se le ha aceptado a Jesús Porque muchos me pueden decir Sí, yo he aceptado a Jesús Yo le acepto a Jesús No, no hambreo ahí Jesús Pero De corrupto De mondá De yapu 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 Hay muchas cosas Queridos hermanos Que nosotros Dejamos pasar Porque no entendemos Que estas son Las consecuencias de lo que en realidad el Evangelio nos está diciendo. O sea, si yo acepto a Jesús, entonces no puedo ser mentiroso, no puedo ser ladrón, no puedo, no sé, hacer tantas cosas que nosotros hacemos en nuestra sociedad. ¿Entienden? Por eso es que yo no entiendo qué es lo que nosotros queremos decir o qué es lo que nosotros estamos diciendo. Porque hay mucha gente que se presenta así, tan religiosa parece, diciendo, sí, yo le acepto a Jesús, yo le acepto a Jesús, sí, yo le acepto al Señor, yo le acepto a Dios, no, hombre, güey. Pero después no estamos en el camino de Dios. O sea, las consecuencias. Por eso es que hay muchos pasajes que le estaba diciendo. El árbol se conoce por los frutos. Entonces, si vos estás haciendo otra cosa, quiere decir que no responde, no responde. Es como decir, yo soy olimpista, eres ese. No sé si un olimpista va a usar todo el día una camiseta de cerro o un cerrista va a utilizar una camiseta de olimpia. No, creo nomás. A pedaco leña de ella es al final de cuentas. Yo soy cristiano, católico, apostólico, romano. Ya monté otra camiseta. Ya monté cualquier otra cosa. Vivimos de cualquier manera. Entonces, hizo nomás lo que el Señor nos está diciendo. La necesidad de aceptar a Jesús y seguirlo a pesar de todo, significa en nuestras acciones. Significa en lo que nosotros hacemos. Si yo soy presidente de una institución, tengo que hacer funcionar esa institución. Y supongo que todas las reglas y normas tienen que estar en función, ¿verdad?, de la gente. No sé, un hospital, tiene que estar en función de quién, de los enfermos, de los enfermos. No puede estar en función de fulano, fulano, que quieren plata, que ahí están contribuyendo la gente. No sé si me explico y si nosotros llegamos a entender estas cosas. No hay que entender, o sea que no sé, no sé más ni qué decir ni cómo decir, ¿verdad? Si es que nos damos cuenta o no nos damos cuenta. Bueno, queridos hermanos, así es que... Porque solamente la gracia del Espíritu de Dios es el que nos puede convertir y nos puede ayudar a hacer bien las cosas. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias!